El tiempo es hoy, tenés que entender Que ayer ya pasó, mañana no fue En mi corazón, te espera un rincón En donde crecer, en paz sin temor Y que cada día, mirando las estrellas Hagamos la promesa, de ser siempre uno los dos Solo quiero verte reír Solo quiero hacerte feliz Solo quiero darte mi amor Todo mi amor Quédate hoy, quédate aquí El tiempo es hoy, empiezas en ti El rayo de sol, que está frente a ti Olvida el dolor, mi mano está aquí Respira en amor Comienza a vivir, a vivir Solo quiero verte reír Solo quiero hacerte feliz Solo quiero darte mi amor Todo mi amor Quédate hoy, quédate aquí Empezas en ti Empezas en ti Empezas en ti Empezas en ti Solo quiero hacerte feliz Solo quiero hacerte feliz Solo quiero darte mi amor Solo quiero darte mi amor Todo mi amor Quédate aquí Solo quiero verte reír Solo quiero darte mi amor Solo quiero darte mi amor Todo mi amor Solo quiero darte mi amor Quédate hoy, quédate aquí Sin un tríена Tuego, que me da la libertad Pero te gust twirlas Quédate aquí Se te alegra Háta la corriente Cuédate aquí Du té Cuédate aquí En vivo